Música Sin ser hoy tan bueno Que nunca jamás Lo veré Hoy ya Lo perdí Hoy ya lo perdí El tiempo pasa Y yo no lo olvido Fue un hermano Para mí Dios es tan grande Que de mi camino Del nido Se lo llevó Hoy ya Lo perdí Hoy ya lo perdí Él ya ha cumplido la ley de la vida Que el hombre nació Para morir Y para mi alma Él nunca ha muerto Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí 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 Gracias.